hermano primera vez que no estoy contento porque y este segmento se vincula al aguijón de carne que te habló otro día y tengo un aguijón que me está mortificando tiene que arrepentir una morena y que me está mortificando y ella quiere que yo sea su segunda base ese aguijón te está acabando este segmento del aguijón me gustó tanto que yo le di like le quité el like y le volví a dar vamos a la enseñanza mistero porque tú tienes hoy tú tienes que renunciar vamos a la enseñanza y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien esté en mí pero no el hacerlo ya entendí ella que vota su esposo se meta conmigo no no tranquilo vamos a la enseñanza líder tiene que arrepentirte mi terof aquí el apóstol pablo está hablando de un aguijón que le hace una guerra internamente dentro de él entonces dice en la en el libro de corintio capítulo 13 dice que dios llevó a pablo a un tercer cielo donde le mostró cosas inefables que ningún hombre puede expresar con palabras humanas dice entonces lo que vio a pablo fue tan grande que no lo puede expresar entonces pablo dice que él cuando él sale de esa revelación él siente un aguijón en su carne sí que lo oye que lo abofetea dice él entonces ese aguijón que lo abofetea tres veces al día él dice que él se arrodilló mister o se va de rodillas y le dice padre quítame esto y sabe que le dice el señor bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad ok entonces qué es lo que yo te quiero enseñar oye cuál es el punto en medio de esa debilidad que tú tienes con las mujeres el romo el pinta pinta que tú tienes que ir a cristo ir a cristo y en medio de esa debilidad entonces cristo te da la fuerza tú renuncia a esos deseos pecaminosos entonces tú eres fuerte entonces pablo dice y para que las revelaciones oye lo que dice pablo y para que las revelaciones no me enaltecieran me fue dado un aguijón en mi carne ok todo creyente todo ser humano nace con un aguijón en su carne que es la naturaleza caída dámica que es el pecado cuando adán pecó en el edén dice la escritura yo como dice la escritura que la muerte entró por el pecado en adán pero que resulta la vida entró en cristo entendiste entiende en adán entra la muerte en cristo entra la vida entonces tú ahora mismo mitero está viviendo en el sistema adámico en adán que es el sistema adámico caído los deseos de tu carne si tú quieres beber romo quiere estar bregando con la morena no te quieras arrepentir entonces qué pasa aquí cristo quiere llevarte a la iglesia llevarte a jesús llevarte al calvario entonces pablo tiene una guerra la misma guerra que tú tienes esa morena me tiene hablando con el apóstol pablo el apóstol pablo oye dice miserable de mí quien me apartará de este cuerpo de pecado y de muerte entonces él dice y recibe la revelación del cielo y dice gracia le doy a mi señor jesucristo ya cuando se le dio ya gracia le doy a mi señor jesucristo entonces oye lo que dice pablo adelante pablo dice pablo dice que el mal está en él sí y que el mal lo lleva cautivo a la desobediencia a hacer el mal él lo admite él lo admite que el mal está en él entonces él dice que él ve una ley interior dentro de él que es que lo lleva cautivo a hacer el mal oye que lo lleva preso oye como ves al matadero hacer el mal hacer lo malo lo que tú estás haciendo mitero oye hacer lo malo entonces que resulta él ve en otro miembro él dice que entonces él ve otro miembro en su interior que es el bien que es a cristo que lo lleva al amor a la paciencia a la benignidad y al dominio propio entonces ahora él tiene una guerra un yin yang oye es un yin yang entre el mal y el bien él tiene una guerra entonces a qué vino cristo cristo vino a deshacer las obras de sataná a través de que de su palabra y conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre entonces cuál es el mensaje bueno el mensaje es el siguiente cada uno de nosotros tenemos un aguijón en nuestra carne en la carne pero ese aguijón en la carne es vencida por cristo en la vida nuestra entonces tú tienes que obedecer a cristo misterio tú tienes que buscar de dios tú tienes que anclarte a la palabra tú tienes que bautizarte por el espíritu de dios y tú tienes que llevar el mensaje de salvación este canal es un canal de bendición porque este canal lleva el mensaje de salvación entonces el día que nosotros vamos a hacer una gran fiesta en este canal mitero es el día cuando tú levanta tu mano al cielo y diga yo acepto a cristo como mi señor y salvador así es que oremos por mistero para que los deseos de la carne el aguijón de su carne esté sometida bajo la unción del espíritu santo que es en cristo jesús así es que recuerden que lo único lo único que puede con la naturaleza caída rámica es cristo en su palabra así es que bendición salvación y vida eterna cuando yo por mi parte voy a bloquear a la morena de guasa y me vas a salir de los grupos de telegram que yo estoy así que voy a empezar con el pie derecho hermano que arrepiéntete barón de dios